Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hace ya algún tiempo os he hablado de la práctica del esquí, pero dentro del esquí encontramos una modalidad que tiene unas características específicas. Se trata del esquí de fondo, así que vamos a ver hoy cómo debe ser la dieta de los esquiadores que practican esquí de fondo. En el esquí de fondo sumamos muchísimos de esos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la dieta de los deportistas. Necesitamos potencia, necesitamos resistencia y además se practica en condiciones extremas. En este caso condiciones extremas de frío que obligan no sólo a una vestimenta especial que permita evitar esas pérdidas de calor, sino que también obliga a planificar una dieta con un aporte energético extra que permita mantener también esa temperatura adecuada y esa energía durante un tiempo prolongado. El esquí de fondo se puede practicar tanto en llano, en subida, en descenso. No son subidas muy muy pronunciadas ni descensos tan pronunciados como en el caso del esquí alpino, pero sin embargo la duración de las pruebas suele ser, la mayoría de las veces, mucho más prolongadas, es decir, pasamos mucho tiempo en condiciones extremas de frío practicando deporte. Algo que por supuesto es importantísimo que tengamos unos buenos depósitos de energía para poder mantener toda esa intensidad y esa duración del esquí de fondo. Para ello es muy importante que planteemos una dieta con un suficiente aporte calórico que rondará aproximadamente los 55 kilocalorías por kilogramos de peso, es decir, aportes calóricos que van a estar casi siempre por encima de los 3.000 o de los 4.000 kilocalorías en función por supuesto del peso de la persona. Pero ya estamos hablando de aportes energéticos muy altos que no son de los que solemos hablar, por ejemplo, en el caso de otros deportistas o de personas que no practican deporte. Donde nos solemos mover ahí en 1.800, 2.000, 1.500, dependiendo de la persona. Pues ya veis la diferencia a nivel energético que tiene esta dieta para esquiadores de fondo, pues las diferencias irán por supuesto aplicadas también al aporte de los alimentos. Con lo cual en cuestión de macronutrientes tendremos que aportar la mayoría, es decir, un aporte extra en hidratos de carbono. Hidratos de carbono generalmente complejos, aunque en algunos casos pueden resultar muy interesantes los hidratos de carbono sencillos, pero no todos, ahora lo vamos a ver. El aporte de hidratos de carbono en la dieta de un esquiador de fondo deberá ser de entre 8 y 12 gramos por kilogramo de peso. Es una cantidad importante, por eso algunos de los alimentos fundamentales en la dieta de los esquiadores de fondo serán los cereales, en este caso, por ejemplo, la avena, cereales integrales, pero también tienen muchísima importancia las patatas, el pan, la pasta y el arroz. Sobre todo en los previos, en las horas previas o en los días previos a una competición o a un entrenamiento prolongado. En cuestión de proteínas, aporte más o menos similar al resto de las prácticas deportivas, alrededor de 1,5 hasta 1,8 gramos por kilogramo de peso. Y en el caso de las grasas, que también son un buen aporte energético, bueno, pues tenemos que preocuparnos sobre todo de que sean grasas saludables, es decir, grasas que nos aporten ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, de manera que aprovechemos también ese efecto antiinflamatorio, por ejemplo, de los ácidos grasos omega-3 o ese efecto antioxidante que podría tener, por ejemplo, el aceite de oliva. El aporte de estas grasas, el aguacate también, por ejemplo, y los frutos secos, nos va a ayudar a que el volumen de las comidas sea inferior. Es decir, vamos a jugar un poco también con el aporte de esas grasas saludables para no tener que aumentar excesivamente las raciones de los platos que se sirven. Porque siempre que añadamos verduras y frutas, que son fundamentales también para la recuperación, bueno, pues el volumen de los platos aumenta mucho porque son muy poco calóricas. Así que tendremos que jugar con la combinación de los ingredientes que nos proporcionan todos esos nutrientes. Y algo que resulta fundamental en todos los deportes, pero yo quiero que en la práctica del esquí de fondo se tenga muy claro y que veamos cómo debemos hacerlo, es la hidratación. Practicar deporte en condiciones extremas, ya sabemos que aumenta la pérdida por sudoración. Y pensaréis, pues eso pasa evidentemente cuando hace calor y hay mucha humedad, humedad elevada. Ya sabemos todos que sudamos mucho más. Bueno, pues en el caso de los deportes que se practican en altura y a muy baja temperatura, esas condiciones también aceleran la pérdida de hidratación, es decir, la deshidratación. Algo que nos puede parecer chocante. Porque decimos, cuando tenemos frío, normalmente no sudamos y no tenemos tanta sed. Bueno, pues en el caso de los deportistas que practican esquí de fondo, es importantísimo que durante esas largas travesías que suelen realizar, bien como entrenamiento o bien como parte de una competición, tengan pautada la reposición de esa hidratación que se pierde con muchísima más facilidad de lo que pensamos. Una deshidratación, ya sabemos que limita nuestro rendimiento deportivo porque nos produce inicialmente fatiga, cansancio, pero es que además también nos puede producir calambres, hiponatremia, incluso desmayos en condiciones ya, bueno, pues de deshidratación un poco más severa. Con lo cual es algo a tener en cuenta. ¿Cómo realizamos esa rehidratación? Cuando nosotros estamos hidratándonos en nuestra casa o en nuestro lugar de entrenamiento, bueno, de manera normal. Alimentación, agua, una buena cantidad de hidratación, pero cuando estamos fuera, es decir, entrenando o en competición, utilizaremos bebidas isotónicas que nos proporcionan, además de agua, hidratos de carbono que debemos ir reponiendo a lo largo de la práctica deportiva y además en unas condiciones especiales. Pensad que estamos practicando deporte a temperaturas inferiores a 0 grados y en algunos casos bastante inferiores. ¿Qué puede ocurrir con esa bebida isotónica que llevamos, por ejemplo, en una mochila para ir rehidratándonos durante la competición? Pues que es probable que disminuya, que baje mucho su temperatura. Por eso es importante llevar esas bebidas isotónicas cubiertas con un aislante o en un recipiente que nos mantenga una temperatura entre 10 y 20 grados, que sería la temperatura ideal para aprovechar bien esa rehidratación y que además nos ayude a mantener mejor la temperatura corporal. En algunas ocasiones, seguro que, no sé, en algún reportaje, en alguna revisa, hemos visto que las personas que se encuentran en la nieve toman bebidas calientes y podemos estar tentados de llevar, por ejemplo, un café caliente para entrar en calor. No sería una práctica adecuada en el caso del esquí de fondo porque realmente el café nos puede acelerar esa deshidratación si no estamos pautando adecuadamente la reposición de los líquidos. ¿Quiere decir que no podemos tomar café? Sí, sí podemos, pero no como fuente de hidratación. Como en todos los deportes de larga duración y de alta intensidad, necesitamos realizar una sobrecarga, una recarga de hidratos de carbono previa a las competiciones o previa a los entrenamientos. También en el caso del esquí de fondo y esto consiste en que dos o tres días antes de las pruebas tendríamos que aumentar los hidratos de carbono de la dieta alrededor de unos 10-12 gramos por kilogramo un poco más de los hidratos de carbono que tomamos de manera habitual y eso además acompañado de un buen desayuno en el que tenemos que evitar, por supuesto, grasas y tenemos que evitar fibra que es algo que no debemos consumir en las horas previas a una competición. Y ya sabéis, nada nuevo en la ingesta de la mañana o en la noche anterior antes de una competición. Siempre todos los alimentos que vayamos a ingerir los hemos tenido que testar previamente en los entrenamientos. Y en la alimentación post ejercicio, es decir, en la recuperación después de esos entrenamientos o de esas competiciones, debemos preocuparnos sobre todo del aporte de líquidos y del aporte de hidratos de carbono acompañados también de una pequeña cantidad de proteínas. Eso nada más terminar la prueba y después ya pautaremos una buena cena recuperadora con de verdad hidratos de carbono y cantidad suficiente de proteínas. Es importantísimo en esa bebida post competición. Podemos incluir también, bien como parte de la bebida, por ejemplo, un batido, una pieza de fruta que nos proporciona hidratos de carbono y antioxidantes o pautar esa bebida recuperadora y una pieza de fruta también para aprovechar todas las sustancias antioxidantes que nos ayudarán a recuperarnos mucho más fácilmente. Así que espero que si practicáis esquí de fondo, pues seáis conscientes también de la importancia que tiene la alimentación y sobre todo la hidratación. Así que espero un like al vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y que sigáis todos ahí en los próximos vídeos. ¡Gracias!